Pero cuando yo esté en casa, evitaremos todas las visitas. ¿Por qué? Porque no quiero compartirte con nadie. Porque eres la única mujer que... Recuerda que el chico no estaba en tu casa cuando ella lanzó la amenaza. Es verdad. Tal vez se refería a Beatriz. Porque el amor es más fuerte que todos los poderes del individuo. No. No debo enamorarme de mi mujer. La necesito solo como un pretexto respetable. Una pantalla. Igual que pantallas son los negocios legítimos que tengo para encubrir los otros. Si María supiera en lo que estamos metidos. ¿Sabes por qué nunca llegaste a ser lo que yo soy en la organización? Porque solamente te movió la ambición amorosa. La ambición de darles a María y a tu hija todo lo que el dinero podía comprar. En cambio yo quería el poder y lo tuve. Es cierto. Nunca lo he negado. Quise lo mejor para ellas porque... Porque las amas. Y el amor es un sentimiento que debilita y ofusca. Ahora sufres porque les has dado todo. Pero en cambio... Vendiste tu alma al diablo. ¿Tú nunca has amado? No. Ni siquiera a tus hijos. Bueno, ahí los quiero porque son míos. Parte de mí, pero... Pero nada más. A Beatriz no la querré nunca. No te sientas tan seguro. El amor surge de pronto cuando menos lo esperamos. Y sin que podamos evitarlo. Lo que surge es el deseo. Y eso los débiles, los románticos como tú, le llaman amor. Y se convierten en sus esclavos. Estaba pensando... ¿Qué? Ha pasado mucho tiempo... Desde la última vez que nos llamaron a Nueva York. Y... Hemos cumplido hasta la última. Tal vez ya no nos necesiten. Nuestra unión con ellos fue de por vida. Y terminará hasta el último día de nuestra vida. Entonces buscarán para sustituirnos a otros hombres tan sedientos de poder como yo. Tan ambiciosos de dinero como tú. Es un círculo, Felipe. Un círculo que nunca se cierra. Y tú lo sabes. Lo sé. Pero a medida que paso el tiempo... Tengo la esperanza de liberarme. Vivir en paz con mi familia. En la mafia no hay jubilaciones. Y lo que tú esperas en el fondo... Es sustituirme. Tomar mi sitio ahí. Me callo muchas cosas para no llegar a un rompimiento definitivo contigo. Pero yo sé que andas con una doctora Lara desde hace tiempo. Bueno, la visito frecuentemente. Qué cínico eres. Pero la visito en su calidad profesional. Ella es una psiquiatra, ¿no la sabías? ¿Quieres decir que... Que... Pues que necesito ayuda psiquiátrica. Y me recomendaron a la doctora. Pero, por favor... No quiero que nadie se entere del verdadero motivo por el que la veo. Solo a ti te lo he contado. No, no de nada. Yo no puedo creer. Tú viendo a una psiquiatra. Pero si toda la vida los has calificado como charlatanes que no sirven para nada. No. No te creo. Un hombre tan seguro como tú, ¿por qué iba a necesitar esa ayuda? ¿Piensas que soy de piedra? ¿Inconmovible? ¿Que no me afectó lo ocurrido con mi madre? Lo único que siento por Enrique es horror y desprecio. El amor de mi vida son mis hijos. Tiene que comprenderlo. Llenaron mi existencia vacía, monótona, carente de todo para mí. A ellos me aferraba. Y mientras más cruel y déspoto era mi marido, mientras más me humillaba, yo... yo más los adoraba a ellos. Luego se hicieron hombres y... y se fueron alejando de mí. Pero ahora... ahora pienso, doctor. Y lo pienso gracias a usted que... que podemos formar una relación más sana, más hermosa, como me está pasando con César. ¿No te molesta intimar con una señora que acepta que sigues siendo amiga de mi primera mujer? Al contrario, Enrique. Y te agradezco que hayas insistido en que haya venido a la casa. La verdad de ti es que yo paso muchas horas en la oficina y quiero que te sientas acompañada. Pero cuando yo esté en casa... evitaremos todas las visitas. ¿Por qué? Porque no quiero compartirte con nadie. Porque eres la única mujer que... ¿Qué te pasa? No, nada. Tú eres la única que me ha hecho concebir nuevas esperanzas de ser feliz. Por favor, no me digas eso. Porque si es la verdad. ¿Qué te pasa, Enrique? Nunca te habías mostrado así, tan... tan apasionado. Porque nunca habías sentido lo que tú me inspiras. Pero no debes temer. Nada pasará mientras estemos juntos, si me quieres. No, Ruth. Lo que te cuenta no es cierto. Anda con ella. A ti te engaña, te miente. Pero claro, mientras sigas tolerándolo. Es que lo quiero mucho, papá. El verdadero amor es digno. Pero hablar contigo de esto es como hablar con una pared. Nunca... Nunca te decidirás a romper con él. Hacerle caso a César. Él de verdad te quiere. Para querer se necesitan dos. ¿Pero qué te has creído, estúpido? ¿Que esto es un juguete? Sube a tu cuarto, hijo. Mamá, yo no quería. He dicho que subas a tu cuarto. Espérame ahí. Sí, mamá. La próxima vez que ocurra algo así, haz favor de avisarme. No tienes ningún derecho a maltratar a mi hijo. Menos derecho tiene él de maltratar mi piano. Es un niño. Hay que indicarle lo que debe y lo que no debe hacer. Pero no ofendiéndolo ni insultándolo. ¿Me has entendido? Es usted quien debe de entender que en esta casa hay objetos sagrados. Porque pertenecieron a la familia de mi madre. Y ni usted ni nadie va a tocarlos. Eres un insolente. Tal vez, señora. Pero siempre digo la verdad. Y si lo piensa detenidamente, verá que eso es una ventaja. Porque al menos conmigo sabrá que atenerse. Y si es una ventaja. Gracias por ver el video.